Hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de Digital Master Adventure Evolution y el día de hoy les traigo la explicación de la nueva función que bueno yo le puse la caja de música pero creo que va a tener un nombre más cool cuando llegue a la versión global vale bueno esta nueva función es muy similar a las matrix combinadas con los cristales cada Digimon va a tener diferente disco de música aquí podríamos ver que esto es como un disco y los vamos a poder a completar con diferentes números vale estos números son como si fueran las matrix vale de diferentes formas son 10 espacios vale son 10 espacios a llenar en cada disco bueno ahora cómo podemos equipar estos efectos a nuestro Digimon de este lado podemos encontrar las diferentes canciones que nos van a dejar el juego vale que vienen con una combinación de números muy bien cada combinación de números que ustedes pueden ver aquí va a otorgar un beneficio normal vida ataque o defensa y un beneficio especial rango de daño inmunidad al daño control anticontrol curaciones reflexión del daño etcétera entonces de acuerdo a los números que ustedes tengan van a poder crear las diferentes canciones vale yo por ejemplo me gusta my tomorrow porque incrementaría un 2% la vida e incrementa la resistencia al daño nosotros al colocar esto el disco empieza a funcionar vale se lo he puesto a of anime bien ahora hablaremos del disco de en medio que es la parte de incremento aquí podemos encontrar la batería el bajo el teclado etcétera estos van a incrementar con las notas musicales muy pronto les explico cómo se consiguen cuando nosotros incrementamos este efecto vamos a desbloquear diferentes mini efectos de acuerdo al nivel que consigamos siendo el nivel 30 el máximo en el caso de la guitarra eléctrica a nivel 1 ganaríamos 30% de ataque vale este efecto reduciría un 5% en cada turno en el efecto número 2 que sería nivel 3 nos dice que va a incrementar ahora un 40% el ataque pero tendríamos que tener a fuerzas dos más de dos doradas en nuestra en nuestro disco vale tener dos doradas para que esto funcionará bueno entonces ya explicando ese punto hablaremos de la extracción tenemos aquí bueno nuestro dj que nos va a dar diferentes números vale también existen los tickets muy pronto les explico cómo hay de este lado van a encontrar los diferentes números en los diferentes colores siendo verde azul morado dorado y rojo del número 1 al número 7 vale bien ahora hablemos de la descomposición vale si ustedes tuvieran un montón de números que ya no utilizan pueden descomponer esos números para conseguir las piezas musicales fantantes vale si tuviéramos azules nos van a dar otras piezas un poquito más este mejores y así sucesivamente la verdad es una herramienta muy sencilla de utilizar puede llegar a ser muy tardado sin embargo tenemos tickets que podemos utilizar para realizar tiradas lo cual nos ayudaría muchísimo a realizar cada 10 tiradas y conseguir una dorada o una morada vale ahora pasaremos a hablar al nuevo modo de juego el mar de las sombras vale donde aquí si se dan cuenta son diferentes misiones que vamos a ir completando vale vale estos son los premios que recibiríamos al quedar en el lugar de acuerdo al al tiempo que se establece vale como todas las arenas posteriormente también tendremos nuestro ranking de servidor y nuestro ranking global no hay nada malo después tenemos estos estos puntos son los peores que van a conocer en su vida del juego son decrementos e incrementos al enemigo decrementos a tu propio equipo e incrementos al enemigo vale el punto número 1 nos incrementa 40% el ataque defensa y vida del enemigo el punto número 2 70% el crítico y el punto número 3 incrementa 80% el ataque defensa y vida del enemigo el punto número 4 los hace inmunes el primer turno el punto número 5 incrementa ataque vida defensa en un 120% el punto número 6 tienen un 25% de probabilidad de evasión el punto número 7 por cada potencia 17 que tengamos perderemos 8% el ataque la vida y la defensa y un 5% para los potencia 17 soporte y el punto número 8 tienen 25% de probabilidad de control los enemigos y ese efecto de control no se puede eliminar ni ser inmune lo cual este es el punto más fuerte y ustedes dirán para que yo necesito estos puntos para que quiero complicarme la vida bueno muy sencillo cuando nosotros vamos a una arena te dice lo máximo en puntos que ustedes pueden conseguir es 46 por eso te van a dar 10 puntos si ustedes van agregando todos los puntos en su batalla van a terminar con los 46 puntos vale si ustedes logran completar el desafío como aquí yo lo logré conseguirán los 41 puntos que se sumarían entre todos ellos para complementar los 205 que actualmente tengo esos 205 van a representar tu ranking vale representan el ranking que estás tomando ahora que podemos conseguir con esto si se dan cuenta podemos conseguir las piezas musicales y cofrecitos donde encontraríamos números para las composiciones anteriores vale en otras ocasiones podemos encontrar también general char esto sería principalmente como la versión de los juegos vale es algo muy divertido es muy divertido me gustó mucho entonces con este nuevo modo de juego podríamos conseguir los recursos para las nuevas funciones es algo muy sencillo la verdad espero muy pronto lo agreguen al global porque va a ser muy divertido y va a ser un dolor de cabeza espero lo hayan disfrutado muchísimo en serio este vídeo y espero lo hayan entendido si tienen alguna duda no duden en comentar vale yo los dejo y nos vemos hasta el próximo vídeo vídeo